Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y la aprecio mucho, doctor, me da mucho gusto, la aprecio mucho que haya tenido el tiempo para dedicarle a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Buenas tardes, doctor Arias Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con mucho gusto. A su órdenes. Te la aprecio mucho. Gracias. A ver, doctor, está pues el tema de las vacunas de AstraZeneca. Y creo que ha visto usted que 13 países, incluido ahora Alemania, Francia, España, Italia, están suspendiendo por el aparente impacto en temas de circulación, de temas cardiovasculares, de temas de efectos neurológicos. El gobierno de México ya dijo, a través de la salud, lo dijo el doctor Gómez de Gatell, que no han registrado ningún efecto del AstraZeneca. El presidente lo dijo también hoy, pero que lo van a investigar. Dénos su opinión, por favor, porque hay un gran descontrol, porque México tiene 77 millones de vacunas compradas de AstraZeneca. Sí, yo creo que es ciertamente un tema de interés para la población, para todos. Sin embargo, la información que hasta ahora tenemos es de 37 casos de trombosis venosa, incluidas algunos problemas de embolia pulmonar, para un total de 17 millones de vacunas de esta casa de AstraZeneca que se han aplicado. Eso implica que han sucedido este tipo de eventos, uno de cada 300 mil inmunizaciones. Por un lado, esto no está todavía probado, está en estudio. Estos eventos han sido consecuencias directas de la vacunación, porque de acuerdo a la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, y también a la Agencia Europea de Medicamentos, que es el equivalente a la FDA en los Estados Unidos, estas frecuencias de uno en 300 mil están por encima de lo que normalmente ocurre en la población. Entonces, esto, para empezar y después, pues habrá que ver si realmente estos casos están ligados directamente a la vacuna, están en investigación, pero la conclusión hasta ahora es que el riesgo de tener un evento fatal por infección por COVID es mayor, mucho mayor que este tipo de situaciones. Entonces, escuchaba yo hace un momento, tenemos en este momento aproximadamente el 2.2% de mortalidad en todo el mundo, y aún si consideramos que esa letalidad, digamos, se calcula solamente en el caso de las personas que han sido diagnosticadas como positivas para el virus. Si pensamos que hubiera todavía 10 veces más de infecciones que no se hubieran detectado, pues tendríamos una mortalidad del orden de .2, .1%, eso implica uno de cada mil, uno de cada 500 personas. Entonces, es claro que el riesgo de infectarse con COVID y tener problemas serios es mucho mayor que este tipo de eventos que, insisto, no sean todavía comprobados que estén ligados directamente. Y por eso es que estas dos agencias, tanto la Sociedad Internacional de Cuestiones Vasculares como la EMA de Europa, recomiendan que se sigan poniendo las vacunas en todas las personas, no importa, aún con personas que puedan tener antecedentes trombóticos o que estén bajo regímenes para prevenir coágulos por diferentes problemas vasculares. Aunque ya vio, doctor Arias Ortiz, del Instituto de Biotecnología de nuestra UNAM, que hay 13 países que la han suspendido, no la han prohibido, han suspendido su aplicación en aras de ver la relación causa-efecto entre estos eventos 33 o 37 en los Países Bajos, que en realidad, como dice usted, pues es nada, estamos hablando de más de dos millones de muertos, ¿sí?, en el mundo. Entonces, sería nada, ¿no, doctor? Muy bajo. Estas víctimas, perdón. Claro, digo, son muy lamentables, por supuesto. De eso no hay duda, pero regreso a los números. De acuerdo a las cifras oficiales que se difunden, 37 muertes en 17 millones de personas inmunizadas. Eso, de manera gruesa, es uno de cada 300 mil personas. De un evento que todavía no está claro que esté ligado a la vacunación. Mientras que la mortalidad, si somos todavía abiertos a considerar todas aquellas infecciones asintomáticas, etc., tendríamos una muerte por cada mil personas infectadas con COVID. Entonces, la diferencia es de 300 veces. Entonces, es claro que... Sí, en el caso... Sí, no, adelante, perdón. No, no, usted es el doctor, que es el que sabe, por favor. No, no, no. Bueno, simplemente decir que como en este caso ha habido otros efectos u otras muertes de vidas a otras causas que también se han identificado, pero que en general son mucho más bajas del riesgo de tener infecciones graves y de morir una vez que uno se infecta con COVID. Entonces, hay que tener confianza en las vacunas, hay que continuar. Si ya se inició, digamos, con este régimen, hay que completarlo y seguir adelante tanto con esta como la de las vacunas. El beneficio, no solamente personal, sino social y poblacional, es mucho mayor a caer en estas dudas, digamos, o suspensiones de vacunación, a menos, por supuesto, que estos estudios, que yo creo que son muy serios, que están haciendo, muestren lo contrario. Pero aún así, con todo lo penoso que eso representa, sigue siendo un porcentaje muy bajo de las personas vacunadas. Sí, yo pido aportar este dato. En México, el índice de letalidad está entre el ocho y el nueve por ciento, o sea que entre de cada ocho o nueve personas que se contagian de COVID muere una. Aquí estamos hablando en el más bajo de los casos de una cada trescientos mil, sin que todavía esté comprobado además, ¿no, doctor? Correcto, correcto. Sí, en México, claramente, por la falta de pruebas o el bajo número de pruebas que se ha hecho, muy probablemente el número de personas infectadas que se registran, digamos, es mucho menor a la real. Pero aún así, estos eventos fatales son mucho menores a los que se asociarían a la infección con el virus. Nada más, por último, doctor Arias Ortiz, usted, si alguien le pregunta, oiga, doctor Arias Ortiz, ¿me vacuno o no porque me toca AstraZeneca? ¿Qué le diría? No, adelante, adelante. Por supuesto, yo ya estoy en la cola. Yo opino lo mismo, pero yo quiero que lo diga una autoridad como usted, ¿sí? Porque hay mucha gente que hoy me preguntaba en la transmisión que hago de 12 a 1, este, oiga, nos vacunamos y no sé, y le dije, pues yo, mi opinión es que hay que vacunarse. ¿Por qué la diferencia, doctor? Usted lo sabe, entre, pues, vivir y morir, para dejarlo así en esa opción, ¿no? Sin duda, sin duda, por supuesto hay que hacerlo. Entonces, ¿usted le recomienda, doctor Arias Ortiz, a la gente que tenga la opción de vacunarse? Y si le toca a la AstraZeneca, que se la ponga. Cualquiera de las vacunas, sin duda, cualquiera de las vacunas, aún con la diferencia, digamos, de eficacias que se han reportado para las varias opciones que tenemos en el país, son mucho mejor a no vacunarse. Entonces, yo creo que es un mensaje muy importante para la población. Hay que continuar, no hay que rehusar o rehuir la vacunación, hay que hacerlo y hay que completar el esquema de vacunación, dependiendo si son una o dos, con AstraZeneca y con cualquier otra. Bien, doctor Arias Ortiz, ¿no sabe la tranquilidad que nos da que alguien con sus títulos y con su experiencia y con su generosidad en el saber nos haya dejado en claro que hay que vacunarse con la que le toque, en lo que yo coincido, totalmente. De acuerdo, totalmente, sí. Pues le abrazo con afecto y con respeto, doctor. Muchas gracias, estoy muy generoso. Igualmente, un saludo cordial para usted y toda la audiencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.